A costa me pide un beso, se saca la ropa lo hace con calma Un par de botellas vacías de anoche, se me está pegando esta niña en el alma Se abre como si no tuviera beso, si fuera ilegal ya estuviera preso Ya sé la que no sabe de eso, no hay virgen pero igual le rezo Empezamos bien románticos, pero poco a poco nos pusimos básicos Entre besos y besos todo fue tan rápido, es como tú lo haces, soy fanático Cómo olvidar la primera vez, no se me ha olvidado cuando estuvimos juntos Se me complicó el asunto Cómo olvidar la primera vez, no se me ha olvidado cuando estuvimos juntos Se me complicó el asunto Por ti me paso, trajo otro vaso, de ti no paso, que le abran paso Que hace la botella, un feeling que no lleve la estrella Se toma una selfie conmigo, brindemos juntos, da todo vuelta Termino un chote en tu enrigo, está más suelta, me llama y siempre la sigo Nunca me cuesta hacerlo contigo, yo y yo no vamos a ser amigos Porque esta noche yo no lo olvido, como te mordías para no hacer ruido Cómo olvidar la primera vez, no se me ha olvidado cuando estuvimos juntos Se me complicó el asunto Cómo olvidar la primera vez, no se me ha olvidado cuando estuvimos juntos Se me complicó el asunto Todo comenzó a rolar ya, pero nos pasamos de la raya Y ahora ya no quiero que te vayas, ninguna de la talla Mejor que tú y yo no creo que haya Otra como tú no creo que haya, lo bueno no se olvida Y más cuando hay humo y bebidas Haciendo cosas indebidas No te despidas, si vuelves no te despidas Puedes quedarte toda la vida y bailamos reggaetón Con las canciones de J Balvin Tú y yo, ropa interior, siempre vestidos de Calvin Yo puedo ser tu JV y tú Maynard Lee Baldwin Comenzamos romántico y termino Natty Ahora no puedo olvidar la primera vez Cómo olvidar la primera vez Cómo olvidar la primera vez Comenzamos romántico y termino Natty Ahora no puedo olvidar la primera vez No se me ha olvidado cuando estuvimos juntos Se me complicó el asunto Pero no complicó Yeah, yeah Y esto me voy siempre Chusy, dad No mafia, la verdad es que no mafia es la música A Tony Albert Nick, Nick I want Yeah, Chris Mangel Yeah, Dito Kuch Estamos chillin', baby Comenzamos romántico y termino Natty Comenzamos romántico y termino Natty